Si estás muy adentrado en el hip hop como yo lo estoy, estoy casi seguro de que te sonará el nombre Tiso Touchdown, un artista envuelto en misterio. Muchas personas dicen que Tiso podría tratarse de un industry plant, ya que, como un artista que aparentemente salió de la nada, ya ha colaborado con titanes de la industria como Lil Yachty, Travis Scott, Tyler the Creator, Drake, entre otros. ¿Será acaso este el industry plant más descarado de los últimos años? ¿O se trata de algo más? Eso es lo que veremos el día de hoy. Y hoy no estoy solo, ya que me acompaña Slim Smoothie a narrar este video. Hola a todos los seguidores de Ángel, me presento, soy Slim Smadny, me alegra estar de nuevo en tu canal apoyándote con un tema muy interesante como este. Así que, una vez dicho esto, veamos si Tiso Touchdown es un industry plant. Antes de desglosar todos los puntos de los que hablaremos en este video, necesitamos conocer lo básico. Según Google, industry plant es el término que se utiliza para describir a un artista que aparenta haber alcanzado el éxito de manera orgánica, pero que en realidad ha recibido apoyo significativo de una discográfica o de la industria desde el principio. Si nos guiamos por la definición únicamente y sin contar con ninguna información que refute el término, podríamos decir que Tiso es un industry plant, ya que de la noche a la mañana comenzó a trabajar con titanes de la industria. Primero con Don Toliver en Love Seek Deluxe, en la canción Luckily I'm Having, en 2023. Luego con Tyler, the Creator, en su álbum Call Me If You Get Lost, en Run Your Up, en el año 2021, para luego pasar con Yari y con el fenomenal Let's Start Here, del cual por cierto tengo un video con Slim, en el cual hablamos a más profundidad del mismo, para que lo ven a ver después de este video, hizo participó en la canción The Ride a inicios de 2023. Luego fue con Drake para participar en For All The Dogs, en la canción de la Amen, en 2023, para después participar en New Topia, de Travis Scott, en la canción Modern Jam, en 2023. I can see the future, it's looking like we love. Las preguntas que surgen con esto son, ¿cómo es que Tiso consiguió participar con los titanes de la industria? ¿Acaso sus contactos le dieron este lugar de privilegio? ¿Estamos ante el Industry Plant más descarado de los últimos años? Bueno, estas preguntas se responderán con lo siguiente. Tiso en los últimos meses ha estado en todos lados y ha causado diversos debates donde se discute si es un Industry Plant. Tiso se ha situado en diversas listas con los más grandes y su nombre ha empezado a tener más repercusión, esto se ha notado bastante con sus números de Spotify. Aparte de que no hay mucha información sobre Tiso, únicamente contando con 14 canciones antes de sacar su álbum How Do You Sleep At Night, Tiso es un personaje envuelto en misterio. Algo bastante interesante a resaltar de Tiso es su imagen como artista. Por ejemplo, su icónico estilo de pelo, que no es pelo, son clavos, sus post-its en sus redes sociales, entre otras cosas. Realmente me encanta la imagen que tiene. Por esto y otras cosas, Tiso ha estado en los charts constantemente y hace que la gente que no está tan adentrada en el medio se pregunte de dónde salió. Para entender cómo Tiso tiene el éxito que tiene en la actualidad, hay que conocer su historia. Tiso Touchdown, o más bien Aaron Thomas, nació el 31 de octubre de 1992. Nació en Vermont, Texas, de un padre que trabaja como DJ. Estaba rodeado de música de múltiples géneros debido a la carrera de su padre, y como resultado, creció escuchando a una amplia gama de artistas como Judas Priest, Prince, Kraftwerk y Marvin Gaye. A lo largo de su juventud aprendió a ser DJ y producir música utilizando el equipo de su padre. Mientras asistía a la escuela secundaria en Vermont, Thomas comenzó a subir música a YouTube bajo los nombres de A.T. y más tarde, Tiso Suave. Así, literalmente, Tiso Suave. Filmó videos musicales tempranos en su escuela secundaria que recibieron poca atención y produjo canciones para raperos en su ciudad. En 2016, cambió su nombre artístico a Tiso Touchdown. Alrededor de este tiempo, comenzó a colaborar con el colectivo musical CDK Supply, quien subió los videos musicales de sus canciones Professional Produced by Sammy Automatic, y It Depends Produced by Chess Racks de YouTube en 2017. En 2018, lanzó dos mixtapes en SoundCloud, titulados The Example y Coverball. El 10 de febrero de 2022, comenzó una gira en los Estados Unidos con sus compañeros raperos estadounidenses Tyler The Creator, Dan Staples, y la cantante colombiana estadounidense Kali Uchis en el Call Me If You Get Lost Tour, para apoyar el lanzamiento del álbum Call Me If You Get Lost, y también aparece en la canción del álbum Ronnie Tapp. A partir de este punto, el resto es historia. A pesar de que esto nos demuestra el por qué Tiso tiene una gran voz entre otros atributos, todavía queda la pregunta de él, ¿cómo consiguió que Tyler The Creator considerara a un artista pequeño como él para Call Me If You Get Lost? ¿Cómo consiguió feature con Travis Scott? ¿Cómo consiguió feature con Lil Yari? ¿Cómo por qué es amigo de Madonna? ¿Cómo consiguió juntarse con los grandes? Todo empezó en 2018 con su canción A Hundred Drums. Tripp Red compartió la canción y después se conocieron en LA en un estudio en 2019 y se hicieron amigos. ¿Esto quiere decir que Tripp Red le dio acceso, por así decirlo, a lo más top? No, realmente. Tiso explicó en una entrevista que la razón por la cual estaba teniendo todos esos features fue porque estos artistas vieron su potencial antes que el resto del mundo. Todos los artistas con los que trabajó creyeron en él. Tiso conoció a Tyler porque Tiso es uno de los artistas underground favoritos de Tyler. Así se conocieron y Tyler decidió incluirlo como feature, igual que con Tyler consiguió conocer a Madonna por una interacción orgánica. Casi toda la industria comparte el arte de Tiso porque quieren compartir lo que vieron en él con el resto del mundo. Tiso exterioriza una gran energía positiva y parece un buen tipo. Todas las relaciones con sus fans y con los artistas tops son orgánicas y reales. Por eso Tiso está en todos lados. Es un artista real y genuino. Pon en los comentarios. ¿Conocías a Tiso Touchdown? ¿Has escuchado su música? ¿Qué te parecieron los features en los proyectos ya mencionados? ¿Qué te parece su álbum? Ponlo en los comentarios que yo siempre leo todos. Recuerda suscribirte, darle like al video y compartirlo porque yo soy AngelGam y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!